Preparense porque hoy tenemos a la modelo y periodista venezolana Deciré Ortiz que conquistó el corazón del codiciado Luis Miguel. Esto fue el año pasado. Bueno, realmente muchos pensamos que esa relación iba a ser duradera, pero no lo fue. Hay motivos que aún se desconocen de esa separación, pero antes de hablar acerca de eso, hacemos un poco de historia. Últimamente, Deciré Ortiz ha acaparado la atención de los medios de comunicación por la sonada y fugaz relación que mantuvo con Luis Miguel. Y ahora por su galopante amistad con el potrillo Alejandro Fernández, que tiene sabor a romance. Tras sus seis meses de noviazgo con el Sol de México, Deciré fue el blanco de los medios de comunicación por la inusual libertad con la que una novia del cantante ventilaba detalles de su vida amorosa. Se dejaron ver en paseos de yate, fiestas y sobre todo por las fiestas que brindaba ella en sus redes sociales. Al poco tiempo de su ruptura con el Sol de México, Deciré ha sido vista en más de una ocasión con el que fuera, hasta hace no mucho, el enemigo íntimo de Luis Miguel. En conciertos, reuniones entre risas y hasta fotos de algunos detallitos que tuviera el hijo de Vicente Fernández con la rubia que delataría un posible amorío entre ambos. Así es Deciré Ortiz, una mujer sin filtros que hace lo que su corazón le manda. Y ya saben, tenemos a Deciré Ortiz con nosotros acá en Suelta la Sopa, Deciré, bienvenida al programa. Bellísima como siempre, conocemos a Luis Miguel, pero ¿qué hace realmente Deciré Ortiz? ¿A qué se dedica Deciré Ortiz? Yo estudié Periodismo en Venezuela, y a pesar de que mucha gente me conoce, sabe que tengo una carrera, además de que mi familia tiene eventos y compra de caballos de salto, somos una familia ecuestre, por decirlo de alguna manera. ¡Qué bueno eso! Ya empezamos. ¡Qué fuerte! Pero tu pasión es el periodismo de estar en la televisión. Sí, sí. Bueno, no, mi pasión son los caballos. ¡Ah! Yo no he dicho nada. ¿Postrillos o de pasos fíjense? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál será? Oye, pero a ver, yo te quiero preguntar... Va a ser muy difícil con usted tener una conversación seria. ¿No es verdad que va a ser muy fácil? Porque yo no soy nada seria. Oye, Deciré, pero yo te quiero preguntar una cosa. A ver, ¿realmente fuiste la novia oficial de Luis Miguel o nada más en la lista, larga lista del Sol de México? No, 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 por favor, claro que sí. ¿Oficial? Sí, sí, sí. ¿Cómo llega tu vida, Luis Miguel? Por amigos en común. Estábamos en un lugar y él insistió en conocerme y bueno, y pasó y todo bien, pero eso tuvo un tiempo prudencial. O sea, no fue que él me invitó a salir y ese día yo no podía. Pasaron unos días y era muy gracioso porque todas mis amigas me decían, pero ¿cómo que no puedes? ¿Cómo que escríbele? ¿Cómo no vas a ir? Y yo... Deciré, Luis Miguel es nuestro crush en la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es él? ¿Cómo te enamoró? ¿Qué te hizo que tú dijiste así de aquí soy? Es un hombre, por supuesto, con muchísimo mundo por su carrera y por todo lo que le ha tocado vivir y es una persona con la que puedes, además del talento que todos conocen, que tiene una voz increíble, es una persona con la que puedes tener conversaciones muy ricas. O sea, puedes hablar de arte, de economía, de lo que quieras. Pero, Desi, eso no nos interesa, no nos interesa saber si Luis Miguel lee la prensa... Siempre huele muy bien, siempre huele muy bien. ¿En todos lados? ¿En todos lados? Sí, en todos lados. ¿El mito del sol de México es cierto? Es un hombre muy completo. Es un hombre muy completo. Tienes que ser más explícita. A ver, a ver, yo quiero hablar... Me están poniendo nerviosa. ¡No! Tú divulgaste muchos videos durante tu relación con Luis Miguel, lo subías a tu cuenta de Instagram, como hacemos todos. Yo simplemente continué manejando mis social media y mi vida como lo hubiera hecho con cualquier otro novio. Y no te regañó. No, pero el punto es, ¿cómo es el estilo de día de Luis Miguel? Es un hombre que le gusta mucho la buena gastronomía, le gusta comer muy bien, le gusta descansar mucho. ¿La fiesta? No tanto, ¿eh? En privado, o sea, fiesta de clubes y eso no. Deciré, ¿tienes un contrato de confiabilidad firmado? No. Obviamente no. No. Obviamente no. No, 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 dije desde el día uno no voy a firmar nada. ¿Puedes hablar y decir lo que quieras? Bueno, sí, claro, pero no, yo no le firmo nada a nadie. Mira, Desi, yo no quiero, y te lo digo de mujer a mujer, yo quisiera que, porque mucha gente es muy envidiosa, y desde que tú empezaste la relación con él, todo el mundo daba por hecho, esta es una más, esta es una aprovechada, una materialista, tú lo leíste, mucha gente te insultó. ¿Es verdad que tú dejaste el sol de México? ¿Es verdad que tú fuiste quien decidió terminar con él? Porque estabas en otro momento de tu vida. Mira, hubo un momento en que sí, sí empecé a sentir con todo respeto, y no tiene nada malo lo que voy a decir, pero sí hubo un momento en que yo empecé a sentir que me estaba pesando un poco la diferencia de edad. Sí. ¿Por los gustos? ¿Por las cosas que él le gustaba hacer y a ti no, por ejemplo? Por el estilo de vida, sí, o sea, a ver, de repente, de repente empezamos a chocar un poco con su manera, o sea, sus rutinas y las mías. A mí me gusta levantarme temprano, irme a hacer ejercicio, de repente agarro el coche y me voy a Palm Beach a montar, él es un hombre que tiene un estilo de vida un poco más relajado, de repente me quería ir, ya estaba desesperada y me quería ir a un antro con mis amigas. A ver, ¿cómo fue ese momento de la ruptura? Tú se lo dijiste de frente, se lo dijiste por teléfono, ¿qué le dijiste exactamente y cómo lo tomó Luis Miguel? No, fíjate que no hubo, o sea, como que no hubo una conversación o una, simplemente se juntaron unos viajes míos a México. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, un momento, un segundo, Juanma, un segundo, Juanma, ¿qué relación? Nosotros todo el tiempo total fueron casi ocho meses. ¿Ustedes nunca se dijeron adiós? Simplemente la relación se terminó y nunca se dijeron nada, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por email. Nosotros decidimos tomar una pausa, porque sí, obviamente hubo... Pero lo hablaron. Hubo una molestia, sí, hubo una molestia cuando yo decido, pensando que no tiene nada de malo y que íbamos en grupo, ir al concierto y por supuesto... ¿El concierto de quién? ¿De Alejandro Fernández? Sí, claro. Hay una molestia, acabas de decir, de parte de Luis Miguel. Sí, claro. ¿Un texto fue una llamada? Sí, por supuesto. ¿Y eso fue lo que detenó la separación? Sí, sí, no fue un secreto para nadie. Deciré, tú, mientras estuviste con Alejandro Fernández en Guadalajara y mientras se fueron luego a Las Vegas, ¿le fuiste fiel a Luis Miguel? ¿Cómo? ¡Claro! ¿Tú crees que Luis Miguel te fue fiel a ti durante ese tiempo? Mira, creo que sí, sí, creo que es un hombre bastante tranquilo. Quizás te sorprenda, quizás no, estas imágenes que tenemos exclusivas de Luis Miguel. A ver. Al gran revuelo en Cantina La 20, un prestigioso restaurante de Miami, ha entrado el cantante Luis Miguel junto a una mujer rubia. ¿Cuándo te encontraste de frente a Luis Miguel? Yo iba entrando en la Cantina La 20 y había un grupo de personas tomándose fotos con un famoso. En ese momento me di cuenta que era Luis Miguel. Se notaba bien amable y se estaba tomando fotos con todas las personas que estaban allí. Luis Miguel no estaba solo, estaba acompañado. La chica con la que él estaba era la que tomaba la foto. Un paparazzi registra todo lo que ocurre en el interior del restaurante. Están sentados en la barra. Durante minutos toman y platican. Luis Miguel parece muy interesado en la conversación. A su lado una mujer de pelo largo, rubia, cuya cara es desconocida para todos, le acompaña. Y habla con él durante toda la noche como muestran estas imágenes que les mostramos en exclusiva. La pareja sale del bar, pero si algo llama nuestra atención es que van de la mano. Abandonan el restaurante por la puerta principal. ¿Pudiste saber en qué actitud estaba Luis Miguel con ella? Como amoroso, ¿me entiendes? Él estuvo muy atento con ella. Le abría la silla a un caballero total. Y llegaron juntos y se fueron juntos. Luego se dirigen a un segundo conocido restaurante de Miami Beach. Se fueron a Bagatele, como que hicieron el intento de entrar. Conversaron en la puerta y ahí llegó el chofer, los recogió y se fueron hasta el Cetay. Y finalizan su noche en este puerto deportivo donde Luis Miguel tiene su barco. Entran juntos al barco. Exactamente. Y allí estuvieron hasta al amanecer, me imagino, porque allí estuvo hasta las cuatro y media y no salían. Pero ¿quién es la mujer que le acompaña? ¿Es la primera vez que mantienen un encuentro o mantienen ya una frecuente relación? ¿Te sorprende o te molesta ver estas imágenes de Luis Miguel supuestamente con esta chica? No, hombre, por Dios. No, no, no. Investigamos. Es más, me da mucho gusto saber que está bien. Me preocupa ella, pero me da mucho gusto que... Mira, nuestra investigación ha ido quizás un poco más allá y queremos que veas este otro video. Ajá. Hola, deciré, ¿cómo estás? Me gustaría contarte algo que a lo mejor no te vaya a gustar mucho, pero no sé si sabías que Luis Miguel no te fue fiel durante por lo menos la última parte de tu relación con él. Pude conectar con unas personas de un restaurante de acá en Miami. El chico me confirmó que aparentemente ellos tienen cuatro meses viéndose. Fue invitado a este restaurante, llegó con la que era su novia en ese momento de Sire. Parece que esa misma noche él se quedó cautivado por ella. Tengo entendido que él fue el que le pidió el número de teléfono a ella. Y de ahí aparentemente se han seguido viendo. ¿Sabes quién es esta mujer? ¿De quién se trata? Su nombre es Alexandra y colombiana de Barranquilla. Tiene un negocio en Barranquilla. Pobre deciré que ahora se va a enterar que no le fue tan fiel. ¿Te molesta ver esto? ¿Cómo te sientes? ¿Traicionada? Mira, no, no, no. Es que, como te digo, nosotros también, yo en ese sentido, yo siempre estuve, yo sí estoy en el medio y sé cómo es esto. Y se le acercaban, lo agarraban, lo besaban y yo relajadísima. Es decir, justo la semana, la primera semana de noviembre, sale la portada de la revista Ola, donde tú dices, sí, soy la novia de Luis Miguel, lo declaraste. Y dos días después de que sale esta portada, te vemos, con estas imágenes exclusivas de Suelta a la Sopa, en el palenque de Alejandro Fernández, que en ese momento sostenía un pleito legal con Luis Miguel por 5 millones de dólares. Era evidente que Luis Miguel, que ya dijiste que se molestó y que todo se iba a terminar. Luis, y esta propósito, ¿sabías que esto iba a desencadenar en que terminaran porque ya estabas harta quizás de la relación? No, para nada, para nada. Lo que sí estaba, de repente estaba, la palabra no es harta, sí estaba un poco, necesitaba, ya estaba como cansada un poco de una misma rutina. ¿Asfixiada? De la monotonía. Soy una, sí, sí, ahí es cuando de repente, cuando te hablo de que a veces sí puede que haya una diferencia de edad que se empezó a notar o una diferencia de estilo de vida, que fue cuando yo dije, ya va. Pero no, en ningún momento fue para nada con mala intención, o sea, jamás yo pensé que estando yo en Cancún, iba a terminar yo en Guadalajara. Yo mismo pensé, cuando te vi en el palenque de Alejandro Fernández, yo sabía que iban a terminar, o sea, tú también debías saberlo. No, yo soy una persona muy evolucionada en ese sentido. A ver, decir, la pregunta, la pregunta que todos queremos saber, la respuesta que todos queremos saber es, estás de relación con Alejandro Fernández, porque te vimos en Las Vegas de fiesta con él, luego se fueron a Aspen, luego tú estás radicando casi, casi en Guadalajara, vaya coincidencia. ¿Hay romance entre ustedes? ¿Te gustaría tener algo así cercanito ya con Alejandro Fernández? Mira, yo siempre he dicho que es muy pronto para hablar de ese tipo de cosas. ¿Te parece guapo? Sí, claro. ¿A quién no? Ok. Yo creo que Alejandro Fernández es guapo. ¿Te gustaría tener una relación con él? Ahorita yo estoy en otro proceso. Tengo una gran amistad con él y nos las estamos pasando muy bien. Pero, pero no, 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 o sea, no, como te estoy diciendo, o sea, es muy pronto para hablar de ese tipo de cosas. Y si tengo una relación, pero una relación de amistad bellísima, que... Eso no haría como venganza, ¿no? ¿Eran enemigos? No, para nada. Bueno, no, mira, si te pones a ver si es por eso, la situación es complicada, porque Micky no tiene amigos. Ay, Dios mío. Alejandro Fernández se despierta despeinado. No siempre tiene un... Ay, Dios mío. Tú dijiste que tienes una familia ecuestre. Teniendo eso en cuenta, el Petrillo es de los que sabe cabalgar bien. Sí, claro, viene una familia ecuestre también, por supuesto que monta muy bien. ¿Conoces a tu suegro, don Vicente Fernández? Conozco a su familia y sus amigos y es una maravilla. Ay, bendito. Una maravilla. Si todo se mantiene como... Todo va en camino a que sea una relación seria y realmente... Bueno, no, no. Y realmente... No, hay que darle tiempo. No estoy yo enfocada en eso. Como te digo, ahorita tenemos una relación de amigos increíble y de verdad que su familia y sus amigos, que ahora son mis... O sea, los adoro. Mira, la estoy pasando muy bien. Estoy súper agradecida con la vida, porque todo pasa por algo y te lo juro que lo estaba conversando con uno de los periodistas de ustedes adentro. Inclusive estoy enamorada de Guadalajara. O sea, me parece, me gusta mil veces más de Ciudad de México. Y los tapatíos son mil veces... Deciré, si Luis Miguel te hablara y te dijera, oye, vamos a regresar, ¿regresarías? No, pero no por nada, sino porque tenemos estilos de vida muy distintos. O sea, ¿de plano ya no? No, no, no. A mí me... O sea... A ver, yo necesito... Yo tengo otro estilo de vida. A mí me encanta el deporte, a mí me gusta pararme temprano. ¿El potrillo sí se levanta temprano? Ni por tantita pena. Oye, ¿y cómo terminó tu relación con Luis Miguel? ¿Se hablan o ya ni siquiera? Eh, no, bien, pero yo creo que cada quien está en lo suyo, ¿no? O sea, también estamos los dos en situaciones un poco... O sea, de repente puede... Por ahí llega un mensaje a las 3 de la mañana y yo sé que es porque... ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, pero... ¿Qué te dice? O sea, ¿qué te dice? No, bueno, ya esas cosas son personales. Te extraño. Luis Miguel te escribe a las 3 de la mañana. Ya, son cosas personales. ¿Todavía? No, pero lo que quiero decir es que a veces puede surgir eso, pero ya no hay conversaciones a nivel... No le respondes. Además, son 3 de la mañana, ¿dónde está ella? ¿Sabrá de dónde está Luis Miguel? Y dos cositas más. Eres mucho más guapa que la colombiana que vimos con Luis Miguel. ¡Bravo! Y lo segundo, lo segundo totalmente. Y lo segundo de Cire, es que espero que cuando confirme la relación con Alejandro Fernández que lo hagas acá primero. ¿Listo? Ok. Muchísimas gracias, Cire Ortiz, con nosotros acá en Suelta la Sopa VIP. Subió la temperatura, no solo por estos bikinis, sino por levantar la sospecha para algunos de que se encontraba en las mismas playas donde estaría Gabriel Soto, justo cuando se le señalaba ser la tercera en Discord.